Ten tu Android al 100 con host HDB y bueno este video te recomiendo que lo veas completo Si no es completo bueno te voy a decir como funciona esto Al principio te muestro un poco de las funciones del reloj rápidamente No nos vamos muy a fondo ellas y al final te doy mi punto de vista Al igual que comparamos este reloj ligeramente con otros relojes chinos Para ver si vale la pena o no gastar este tipo de cantidad en este reloj o en otros relojes Y bueno amigos para no hacer el video tan aburrido no te voy a estar mostrando cada función del reloj Te lo voy a ir diciendo pero de una vez te voy a decir que todas las funciones funcionan correctamente Es decir para no hacer el video tan aburrido tan largo no te voy a estar mostrando cada funcionamiento del reloj Simplemente te voy a estar diciendo lo que el reloj es capaz de ser dado que estas funciones no es nada de otro mundo Funciones que ya hemos analizado en varios relojes anteriormente Primero acá nos juntamos con esta pantalla cosa que se puede estar cambiando en el menú de opciones Y otra cosa que me molestó ligeramente es que bueno el color amarillo verde no se puede ver muy bien en la cámara como podrán ver No contrasta pero bueno vamos a seguir con el revisado Básicamente aquí tenemos la fecha, tenemos la hora, tenemos el día de la semana Aquí tenemos dos botones que vendría siendo el botón de llamar o de igual manera el botón de mensajes Y bueno pasamos a ver los iconos, las opciones que cuentan con este reloj Primero que nada vamos a regresarnos y juntamos con el icono de llamada, el icono de mensajería Lo que vendría siendo contactos, registros de llamada, opciones de bluetooth, las notificaciones, captura remota En este caso debe estar obviamente activado el bluetooth, nos vamos para atrás Contamos con monitoreo de sueño cosa que es algo chistosa dado que bueno la batería del reloj no es tan buena Como para que dure más de un día sin carga Es decir es si traes tu reloj desde la mañana, que quieres 7 de la mañana hasta 4 o 5 de la tarde Que es cuando yo llego a mi casa y es cuando el reloj ocupa una carga Bueno dependiendo de los mensajes que estuviste recibiendo y si es que lo utilizaste para hacer llamadas o no Si no lo utilizaste para hacer llamadas y nada más lo utilizaste para recibir notificaciones La batería va a durar mucho más, podemos decir que de 7 de la mañana AM fácilmente a 9, 10 de la noche Sin embargo no creo que el reloj sea lo mejor para dormir en él Recordatorio segmentario, nos movemos, tenemos el quick response Que vamos a tener este código de ahorra para descargar el APK de la aplicación De bluetooth, alarma, calculadora, que pues me parece bastante práctica tener una pequeña calculadora a la mano El perfil, que si está en sonido, que si está en junta, que si está en general, etc Fag Manager, en este caso si instalaste alguna que otra foto mediante el PC al reloj Aquí la vas a poder visualizar Al igual que reproducir música, cosa que yo no estuve reproduciendo música en el reloj Dado que bueno el control se me hacía bastante pequeño para mi dedo Tenemos lo que vendría siendo la cámara, que como podrán ver aquí tenemos la cámara Ahí está, y bueno para tomar la foto pues presionamos Y se va a estar enviando nuestro teléfono cuando esté mediante bluetooth Vamos a regresarnos, al igual que bueno podemos hacer una pequeña grabación Creo que de 15 segundos Si tienes alguna imagen, quieres visualizar algún video Todo funciona de maravilla, el video creo que ya lo borré Tenía un video para visualizarlo, un video bastante corto Dado que el almacenamiento del reloj no es el mejor Grabador de notas, extensor de ritmo cardíaco Que siquiera lo vamos a utilizar Le damos start Y como podrán ver tengo un Total de 105 BPM El reloj también cuenta con termómetro como podrán ver Y por supuesto una función que me pareció interesante Y bueno pues en esta parte vemos el pulso cardíaco Ahorita pues estoy haciendo voiceover Estoy hablando sobre la toma Dado que me agité bastante Estuve haciendo ruido, me estoy moviendo mucho Corté la toma para hacer esta parte mucho más corta Y mostrarles que esto si está funcionando de la manera correcta Y bueno si se trata de comodidad Dado que la pantalla es curva A veces puedes batallar un poco para Irte hacia las opciones que están un poco abajo Como podrán ver nos vamos aquí a display Podemos cambiar el fondo de pantalla Vamos a poner por ejemplo el 1 Que vendría siendo este, sea todo negro Para que no vaya a haber problemas después Y tenemos lo que vendría siendo Al display del unlock Vamos a poner cualquier reloj Y bueno vamos a bloquear el reloj Y como podrán ver viene con este fondo estilo Rolex Y por supuesto lo vendría siendo pantalla completamente negra Para que no esté molestando al momento de grabar A lo largo del canal hemos tenido la posibilidad De analizar tres diferentes smartwatches Que dos de ellos tienen correa de goma Te puedo decir que la experiencia que tuve con estos tres relojes En este caso si dividimos las correas a las correas de gomas En este caso la correa metálica Por lo menos en este reloj Te puedo decir que prefiero por mucho la correa de goma Pero el hecho que bueno La correa de goma es algo que se puede adaptar fácilmente a tus manos Es decir cuenta con mucho más tamaños A diferencia de este reloj Este reloj solamente con tres niveles Que vendría siendo grande, mediano y en este caso pequeño En el nivel más pequeño el reloj me queda bastante grande Como podrán ver menada el reloj Que si me preguntas Ahí es en donde me falla el reloj Porque las funciones muy bien El diseño muy bonito Pantalla, excelente ángulo de visión Se ve muy bien en el sol Pero bueno al momento de tener el reloj Que es para lo que lo usamos El reloj lo queremos tener en nuestras manos Y queremos que el reloj se sienta bien Ahí es donde me falla el reloj Donde bueno si quede un poco decepcionado Vaya que yo no se si puedo ir a un relojero Y decirles que me ajusten el reloj Cortando estas partes No se si sea disponible O si este esa opción presente en el reloj Pero bueno Algo que también me gustaría mencionar Vendría siendo el metal Muchos de ustedes ven que el reloj es de metal Y la verdad es que el reloj se ve mejor de lo que se siente No me malentiendo El reloj no se siente mal Pero bueno tenía más expectativas del metal Cuando pagamos por un reloj inteligente Bueno en este caso smartwatches chinos No estamos pagando por una gran cantidad Este reloj tiene un valor de más de 100 dólares Sin embargo en Gearbest lo encuentras a 63 dólares El enlace va a estar en la descripción Y bueno cuando Gearbest te da el precio de 63 dólares La relatividad calidad precio pues bueno mejora Sin embargo si me preguntas Yo preferiría tener un reloj de goma A un reloj con correa metálica Porque bueno la correa metálica No va a ser de gran calidad Por lo tanto cuando compramos un reloj chino Pagamos más por las funciones Funciones que van muy bien en este reloj Funciones que muchos de ustedes no utilizan Dado que bueno Más que nada cuando se trata de tener un reloj inteligente En pocas palabras se trata de tener tus notificaciones en el reloj No tanto que vayamos a estar utilizando todas las aplicaciones Que vayamos a utilizar la cámara Cuando tenemos la cámara en nuestro teléfono Que vayamos a grabar cuando tenemos la videograbadora en nuestro teléfono Que vayamos a escuchar música cuando tenemos las bocinas de nuestro teléfono En pocas palabras las funciones que en verdad utilizamos Son funciones que trae el teléfono Y el reloj más que nada lo utilizamos cuando trae un diseño bonito Y es un diseño que trae Más que nada el diseño no se siente tan bonito como se ve Y ese es mi punto de vista y sé que tú lo respetas Estas fueron mis opiniones Espero que te haya gustado el video Y si no olvides indicarlo con un buen me gusta Y por supuesto suscribirte al canal Y nada más que decir Yo soy José Ramos del canal de XHTV Y con esto me despido Gracias Gracias